Bueno, mientras las familias guatemaltecas están preocupadas por lo caro que está la vida, pues se han planteado algunos alimentos que podrían sustituir el consumo de la carne de res. Ante el alto costo de los productos de la canasta básica y el aumento en la carne de res, la Comisión de Economía y de Seguridad Alimentaria asegura que se deben buscar sustitutos para enfrentar los altos precios y mantener una sana alimentación. Entre las alternativas que se considera es aumentar el consumo de la moringa y el chipilín, debido a la cantidad de micronutrientes que tienen estos alimentos. Debemos de enfocarnos a los productos de la canasta básica que gozan de las calidades nutritivas para poder contrarrestar este problema y que realmente lo encontramos, pues nuestros abuelitos lo decían, ¿verdad? El macuy, el chipilín y todo eso que en las comunidades es común. La moringa, perdón, que es una planta que es bastante, tiene mucha proteína y es como el chipilín más o menos, solo que se puede hacer en calditos, se puede hacer también con los tamalitos. Yo creo que debería de ser una constante y en donde todos los guatemaltecos deberíamos de empezar ya a tratar de empezar a tener ya este insumo como parte de nuestra canasta de toda la semana. Aseguren que esta será una de las acciones que se plantearán al Ministerio de Agricultura y Economía para hacer frente a esta problemática.